Bueno, aquí tenemos el juego Aquí tenemos el juego Frippy Loco Crazy Frippy, ¿no? Muy bien Pues... O sea, sin hacer ningún juicio sobre vuestro juego Está perfecto, ¿no? Precioso también, sí, sí Se ve muy bien O sea, lo del gasto energético 10 meses y todo Eso lo tenéis calculado ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? Yo lo he visto la enseñanza de salud Entonces, cuando depende Porque depende si es una camioneta Se va ocurriendo ¿Y un mes cuánto es, más o menos? Un mes, se equivale a que Por ejemplo, no Eso es lo que ha sido más No, no sé No, es que si no lo hubiera puesto No, es que si es 10 minutos Un mes, 10 minutos andando 10 minutos andando ¿Cuántos corrientes? No, no Ya, ya, pero lo que te quiero decir Si tenemos Si has puesto 10 meses Un mes, 3, 10 minutos andando Sí, no No lo sé No, no 10 meses lo que equivale El gasto energético es corriendo ¿Pero cuánto tiempo? 30 minutos ¿Por qué hay que durar el fuego? 40 minutos Es 30 minutos No, no, pero no es 30 o 40 40, 40 minutos Lo que fue en ahí Es que lo de un mes Es una cosa muy precisa Que dicen tanto tiempo Y eso va en función de la tasa cardíaca Etcétera, etcétera Y ahí hay una cosa que es un punto exacto Y de hecho El problema está en la calibración En la calibración En el programa que se utiliza Para cada esto Que cada uno lo pone de una forma diferente Yo pensaba que tenía Era por poner una equivalencia Sí, sí, sí Pero lo que hay cuestión es que Quería saber ¿A qué le decías tú 10 meses? Un mes serían unos 280 pasos Serían unos 500 ¿Cuántos serían? Yo no sé decirte Pero si has puesto 280 pasos Pues 2.800 Que van a hacer un mes De la actividad Corriendo 40 minutos Sí, pero por eso te digo Que yo lo que quiero es que Que pienses cuál era la previsión Si lo pasas a otros parámetros Vamos a ver Objetivo motor Mejorar la precisión en lanzamiento Hablando de mejorar la precisión En lanzamiento He visto Me gusta mucho Que hayas puesto Las situaciones reducidas De juego De 7 contra 7 Y eso ¿Esta va a ser la portería? En un campo ¿Una de ahí? ¿Una de ahí? ¿Una de ahí? ¿Una de ahí? Porque como ahí en lanzamiento Ah, bueno, sí Ah, sí, vale, vale No, si lo digo Por si aquí en lanzamiento Que no haya frutado No, sí, sí Ahí queremos pedir Que se sumiera ahora Yo, ¿no? ¿Y con el ordenador? También, también Si puede llevar Ahí lo que yo digo Es que vosotros movís Y lo que estoy diciendo Es que mováis las cosas Para que aquí no pase nada No, porque si no No veo Eh, bien Vamos a ver Mejorar la precisión Trabajar agilidad y velocidad Desarrollar habilidades específicas Como tal Desarrollar incremento De la resistencia Consecución Conseguir que el flip Entre en la portería O aro Con eso se consiguen puntos O no Sí O haberlo puesto ahí Ejecutar correctamente La figura de acrosport O sea que la habéis puesto Cada una figura Evitar que el flip Entre en nuestra portería O aro Objetivo meta Obtener mayor número de puntos Al finalizar el juego motor Vale Por eso en el de consecución Tendríais que haber puesto Eso Habéis Cómo se consiguen los puntos Habéis puesto algunas Calificaciones Pues que tengan cuidado Vigilancia Peligro moderado Se entregarán medallas Eh Edad 12 años Cuatro equipos Uno de 7 contra 7 Vale El tiempo está bien Vamos a ver los dibujitos Eh Posición inicial Oye Oye Aquel que está más gordo Es por algo Que si es algo especial No sé No sé Que si hace Que tiene un rol especial Y si no No creo Vale Que ha sido casualidad Bueno Que se ha Que se ha ido la mano Ahí con el ratón Ya está Esto Gráfico 2 Lo que veo es Es poco movimiento Porque ahí Se ve poco movimiento De los jugadores O cuál es la razón Y lanzamiento Hay lanzamiento ¿Dónde está? Lanzamiento Donde hay un pase Y aquí Otro pase Otro pase Y los lanzamientos No, no me ha puesto lanzamiento O sea que no lanzan lanzamiento Si hay lanzamiento Si hay lanzamiento Si hay lanzamiento Pero no me ha puesto Vale, vale Bueno pues ya está Vamos a ver como va el Crazy Por el nombre y eso A mi me parece que el juego Tiene que estable Bueno Es creativo Vamos a hacer dos partidos En diagonal Diamante Contra Fica Vamos a poder utilizar Todo el campo Vamos a jugar con un freeway Lo que tenemos Lo que hemos dicho En los partidos Tenemos que lanzar la portería En el caso de que sea un arro Que un compañero Recepción No podemos pisar La zona restringida Que en cada portería Habrá conos Porque en estos arros También habrá conos Y tampoco podemos pisar La zona de los Que es la distinta De un campo Entonces nos enfrentaremos Para abarcar gol Todos tienen que tocar el freeway Y va a hacer una posición Y va en dos mitades En la primera mitad Daremos dos silbidos Entonces El silbido significa Que tenemos que ir Al medio club Donde están las cosas Y realizar una figura De que es poco Vale Que nosotros nos pondremos En el suelo Habrá cuatro figuras Figuras Dos por cada mitad Y un poco más Vale Muy importante Una cosa Cuando pitamos Los equipos más o menos Son de siete No sé cuánto son exactamente Pero son de siete Pero cuando vayáis A hacer la figura De crossbow Solo tienen que ir Dos personas De cada grupo Y luego van a ser Más o menos Cuatro figuras Entonces La siguiente figura No pueden repetir Los dos mismos Que han hecho La primera Tienen que ser dos diferentes Luego ya Si llega el momento Que lo habéis hecho Todos A lo mejor La última Si a lo mejor Repite uno De cada equipo Como entendéis Todos los equipos Pueden pasar Por toda la zona Del campo Vale Que significa Que por ejemplo El trego Y el corazón Sia son Diagonal El equipo De trego Los componentes También pueden venir Por aquí Vale Utilizamos todo el campo Lo que pasa Es que Las metas En este caso Los aros Están en diagonal Vale Cuando paramos Para hacer la mitad Del partido Cambiaremos de campo Vale Las picas Y los diamantes Atacan a los aros Vale Y por lo demás Ya está Lo que hemos dicho Habrá dos mitades Cuando repiteemos Acordaros Que dos componentes Del grupo Tienen que ir A hacer la figura De los poques Estará puesta En el suelo Y ya está Si tenéis alguna duda Vale Y una cosa se llama Básicamente Como norma Así para el cambio De posesión Nosotros vamos a iniciar Lanzando Los dos frisbees De las gradas Así que si un equipo Que lo coja Es el que obtiene La posesión Si el otro equipo Interfecta un pase O al equipo Que tiene la posesión Se le cae el frisbe Al suelo O se le sale Del terreno de juego Se cambia la posesión Al otro equipo Y una cosa muy importante Cuando realicéis Las figuras De los poques Os seguís enfrentando A los dos equipos Por ejemplo Corazón contra Trevo Pues el primero Que haga la figura Correctamente Nosotros le daremos El frisbees Que va a ser el mismo Pero va a tener Un valor de por tres puntos Es decir Que si en esa posesión Conseguís marcar gol Sin que os roben el frisbees Pues son tres puntos Tras hacer la figura De los poques Después otra vez Va a seguir valiendo un punto Vale Habrá una rubrica De evaluación Para el equipo A ver si son los objetivos Y ya está Recordaremos los pasos Con María Que te regalaron ¿No? Es cierto pues Yo te he hecho Un pecho Enmarcados por ahí Para que lo podáis Bueno Dividiros en diamantes Corazones Pique y trávoles No lo practicantos por ahí In cameo Villalbo No lo páss 감os Bien Villalbo Es fake 你看as El Die Gracias. 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 1, 2, 3. ¡Ayuda! ¡Guelo! Si quieres te lo pongo. 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 Si. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Di, ti, ti, ti! ¡Gracias! 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 ¡Felickel, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscr Champions! ¡Nos Üstad! ¡Gracias! 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 ¡Nooo! Vení. ¡V89! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienfiado! ¡Ah, vale, salven esas fiesta! ¡Gracias!